Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. Como lo prometido es deuda y con motivo de la reciente celebración de la COP28 en Dubai, dedicaremos el capítulo de hoy, el último del año, al cambio climático. Concretamente hablaremos del impacto del calentamiento global en la economía. Para ello nos acompañará Ruse Farré, economista y especialista en sostenibilidad de CaixaBank Research. Hola Ruse, buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Y cómo no, Dikar Murillo Gili. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Patricia. Al final del capítulo repasaremos como de costumbre las principales novedades de la coyuntura económica en España, Europa y el mundo. ¡Empezamos! El podcast de CaixaBank Research, el informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Ahora mismo son las 10 de la mañana en Barcelona. Brilla el sol y una suave brisa acaricia las ramas de los árboles al otro lado de la ventana. Se intuye el trino de los gorriones y también el vuelo lánguido de las gavietas hacia la playa. Hoy estamos un poco poéticos. Según la Agencia Española de Meteorología, el termómetro marcará hoy máximos de 17 grados centígrados. Todo invita a echarse a la calle para disfrutar de la buena temperatura y de esta hermosa mañana. Si no fuera, porque hoy es 19 de diciembre y solo faltan tres días para el solsticio de invierno. El calentamiento global es una realidad incómoda a la que a muchos nos cuesta enfrentarnos. Una realidad que todavía hoy hay personas que niegan, a pesar de que existe evidencia inequívoca de que la Tierra se está calentando a un ritmo sin precedentes y que la causa principal es la actividad humana, principalmente a través de la quema de combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo y gas. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, que es el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento sobre el cambio climático, desde que comenzaron las evaluaciones científicas en la década de 1970, esto es una cita, la influencia de la actividad humana en el calentamiento del sistema climático ha evolucionado de la teoría al hecho establecido. ¿Y cuáles son estos hechos establecidos que han sido demostrados científicamente? Pues entre otros, el aumento de la temperatura global, el derretimiento de las capas de hielo, es decir, de los polos, los glaciales, etcétera, el calentamiento y la acidificación de los océanos, la subida del nivel del mar y también una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías, incendios, tormentas, inundaciones, etcétera. Por si la naturaleza nos queda lejos o percibimos el planeta como un ente abstracto ajeno a nuestras vidas modernas y aceleradas, deberíamos estar al corriente de que el calentamiento global ya está afectando directamente a nuestra salud en forma de enfermedades de las vías respiratorias o transmitidas por vectores, es decir, por organismos vivos, inseguridad alimentaria y del agua, es decir, falta de acceso a suficientes alimentos y agua para la salud y el bienestar general, desnutrición, desplazamientos forzados, enfermedades mentales y estrés. El 82% de los jóvenes españoles ha sufrido lo que se conoce ya como ecoansiedad, según un estudio realizado en 2022 y presentado al Congreso de los Diputados en el que se entrevistaron a más de 9.000 jóvenes entre 16 y 30 años. Yo no soy joven y os aseguro que también la sufro. En definitiva, sabemos que el calentamiento global es un hecho, sabemos cuáles son sus efectos sobre nuestro planeta y sabemos cómo afecta nuestra salud. Rosé, bienvenida de nuevo. Tú que sí que eres joven y además economista. ¿Cómo impacta el cambio climático en la economía? El cambio climático afecta a muchos ámbitos de la economía, desde la producción, como es el caso evidente de la agricultura o el transporte fluvial, la inflación, como hemos visto con el aumento de los precios del aceite a causa de la sequía, el mercado de trabajo mediante la disminución de la productividad en días de calor extremo, por ejemplo, la desigualdad, los flujos mediatorios o incluso la estabilidad financiera. ¿Y a qué riesgos concretos relacionados con el cambio climático se enfrenta la economía? Las empresas y los ciudadanos nos enfrentamos a dos tipos de riesgos asociados al cambio climático, los riesgos físicos y los riesgos de transición, vinculados a la transformación hacia una economía descarbonizada. Los riesgos físicos provienen de los efectos directos del cambio climático, tales como aumentos en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos y cambios en el equilibrio de los ecosistemas. Estos riesgos pueden manifestarse de forma abrupta, en forma de eventos concretos, como serían inundaciones, tormentas o incendios, o de forma gradual, por ejemplo, cambios en los patrones meteorológicos. Es decir, que prácticamente todos los sectores de la economía se enfrentan a los riesgos físicos. Exactamente. ¿Y los riesgos de transición que comentabas en qué consisten, Rosé? Los riesgos de transición están relacionados con la transformación hacia una economía más sostenible. Nos referimos a todos los cambios que debemos afrontar para alcanzar los objetivos de descarbonización. Estos cambios pueden ser regulatorios, por ejemplo, con la imposición de límites a las emisiones de carbono y a otros gases de efecto invernadero, o cualquier regulación que desemboque en costes de adaptación para las empresas. También pueden ser tecnológicos, por ejemplo, que aparezcan nuevas tecnologías más eficientes que vuelvan obsoletos los activos actuales de las empresas. También pueden ser reputacionales, si la sociedad considera que algunas empresas contribuyen al cambio climático o no toman suficientes medidas en este ámbito. O incluso de mercado, que serían cambios en los patrones de consumo o si la demanda de consumidores se desplaza hacia productos de la competencia que son más respetuosos con el medioambiente. Es decir, yo como consumidora puedo elegir, por ejemplo, dejar de comer carne o disminuir el consumo de carne o decidir comprar solo carne ecológica. Entonces entiendo que la transición hacia una economía sostenible, aparte de estos costes que comentabas, también puede presentar oportunidades, ¿no? Sí, los cambios hacia una economía más sostenible también pueden generar oportunidades, especialmente para ciertas tecnologías, actividades y materias primas, dado que virtualmente todos los sectores de la economía deben transformarse y se requieren grandes inversiones para ello. Pero a la vez, esta transición también puede afectar el desempeño de diversos sectores económicos y a la valoración de mercado de una amplia gama de activos. ¿A qué te refieres, Rosé? Por ejemplo, para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados, se requiere que una elevada proporción de reservas actuales de carbón y otros combustibles fósiles no se utilicen. Por tanto, si cumplimos con los acuerdos de París, tendremos una serie de recursos que no pueden utilizarse y infraestructura accesoria, por ejemplo, centrales térmicas de carbón, como ya sucede en España, que no podrán utilizarse y que tendrán una vida útil inferior a la prevista inicialmente. Esto es lo que, en jerga económica, se conoce como activos varados. Rosé, todos estos riesgos físicos y estos riesgos de transición que comentas, ¿están relacionados entre sí? ¿Pueden afectarse los unos a los otros? Efectivamente, Patricia. El impacto físico del cambio climático depende en gran parte de las acciones que tomen gobiernos, inversores, empresas y consumidores para frenarlo. Si estas acciones son lo suficientemente ambiciosas como para limitar la subida de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y se realizan de forma temprana, los riesgos de transición podrían ser mayores, pero a cambio los riesgos físicos quedarían más limitados. Por el contrario, si las acciones correctivas se realizan tarde y son poco ambiciosas, ello haría aumentar los riesgos físicos asociados al cambio climático. También podemos enfrentarnos a escenarios en los que ambos riesgos, tanto los físicos como los de transición, sean elevados. Por ejemplo, si las acciones correctivas son abruptas y se producen tarde, cuando algunos de los riesgos físicos ya son difíciles de evitar. Hagamos un breve apunte sobre la COP28, la cumbre del clima que acaba de celebrarse en Dubái. Para poner un poco de contexto, recordemos que el Acuerdo de París de 2015 fijó el objetivo de evitar que el aumento de la temperatura del planeta alcance los 2 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales y de realizar esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5 grados. En la COP28 se ha reafirmado el objetivo de los 1,5 grados y se ha acordado triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética de cara a 2030, entre otras medidas. Cabe mencionar que estas resoluciones no han incluido la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Ricardo, que te teníamos abandonado y volviendo a la economía. ¿Cómo afectan los riesgos climáticos que nos comentaba Rousset? Por ejemplo, al crecimiento o a la inflación. ¿Se pueden cuantificar? Sí, aunque con mucha incertidumbre. Primero, hay incertidumbre sobre cómo el aumento de los gases de efecto invernadero se traduce en aumento de la temperatura o en mayor frecuencia de los eventos climáticos adversos. Hay evidencia de que aumenta, pero puede hacerlo en mayor o menor intensidad, no necesariamente de forma lineal y con puntos de inflexión. A esta incertidumbre primera debemos añadirle luego la incertidumbre en el segundo paso, que es cómo el aumento la temperatura y mayor frecuencia de violencia de eventos climáticos adversos impacta la economía. Hecho este preámbulo sobre la incertidumbre, un cálculo realizado por el Network for Greening de Financial System estima que el nivel de PIB en el 2050 podría ser un 14% inferior a un escenario en el que no hubiese cambio climático. Esto asumiendo que no hay medidas adicionales a las ya implementadas para reducir las emisiones de gases de efectos de invernadero. En otra simulación, en la cual se asumen las políticas necesarias para alcanzar las emisiones neutras, o net zero, para 2050, el PIB de aquel año sería solamente un 7% inferior al escenario en el que no hubiese cambio climático. Es decir que, si lo entiendo bien, las medidas y las regulaciones ya activas son insuficientes para alcanzar estas emisiones neutras en 2050. ¿Es así? Así es. Y esto además tendría un impacto grave en el nivel del PIB de aquí a 2050. Si, por otro lado, la regulación se endureciera lo suficiente como para alcanzar este net zero en 2050, el impacto sobre el PIB se reduciría más o menos a la mitad, pero todavía penalizaría a la actividad económica. ¿Es así? Así es. Esta penalización vendría, por un lado, del impacto físico y del cambio climático que habría pese a alcanzar las emisiones neutras en 2050. A día de hoy ya estamos asistiendo a una mayor frecuencia de inundaciones, sequías o cambios en las temperaturas que afectan a ciertas actividades económicas. Es decir, la materialización de los riesgos físicos que comentaba Rosé, de los que hablábamos al principio, que ya estamos viendo. Exacto, exacto. Y por otro lado, a esta caída del 7% del nivel del PIB también contribuiría a la materialización de los riesgos de transición que comentaba Rosé antes. Uno bastante intuitivo sería la introducción del precio del carbono, el carbon pricing en inglés, una especie de impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Este encarecimiento de algunos bienes, según la mayoría de modelos, reduciría el consumo privado y la inversión. Además, tendría un impacto sobre la inflación también. Se estima que durante los primeros años de introducción del precio del carbono, la inflación aumenta, aunque no de forma excesiva, mientras que en el largo plazo podría suponer unas menores tasas de inflación. Imaginemos, en un mundo donde la energía procedera 100% de fuentes renovables, la fluctuación del precio de la energía sería prácticamente cero. De nuevo, repito, todas estas estimaciones están plagadas de mucha incertidumbre y existen diferentes estimaciones en función del modelo utilizado. La Unión Europea aprobó en 2021 la Ley Climática Europea, que fija los objetivos de reducción de emisiones de sus países miembros en un 55% en 2030 y también de neutralidad de emisiones, el net zero que mencionábamos antes, en 2050, como un compromiso legal. En consecuencia, ha comenzado a desplegar medidas y reformas en varios sectores económicos, desde la vivienda hasta la energía y el transporte, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con los objetivos fijados y avanzar hacia una economía descarbonizada. Yo, como individuo, puedo intentar consumir lo mínimo posible, es decir, priorizar el transporte público, ahorrar agua, energía en mi hogar, etcétera, y así minimizar al máximo mi huella de carbono y llevar una vida lo más respetuosa que pueda con el medioambiente. Lo que no es poca cosa, teniendo en cuenta que como ciudadana de la Unión Europea forma parte del 10% que más contamina al planeta. Esto según el último informe de Oxfam. A lo que iba, yo como individuo puedo aportar mi ranito de arena a la lucha contra el cambio climático. ¿Pero qué hacen las empresas? ¿Qué requisitos en materia de sostenibilidad están obligadas a cumplir? El objetivo de descarbonización de la economía europea, que mencionabas antes, Patricia, está yendo de la mano de una regulación cada vez más exigente sobre cómo abordar la sostenibilidad. Además, cada vez hay más presión, tanto de inversores como de autoridades y de la sociedad en general, para que las empresas ajusten sus estrategias en consonancia. Pero, primero de todo, las empresas deben entender qué impacto tienen sus operaciones en el medioambiente. Todas las actividades de las empresas generan emisiones de efecto invernadero, por ejemplo, durante la fabricación y el transporte de productos. Para poder reducir las emisiones, es, por tanto, imprescindible, primero, que las empresas puedan identificar qué áreas generan más emisiones e implementar iniciativas para reducirlas al máximo o compensarlas. ¿Y cuáles son las áreas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo se pueden medir? Con la huella de carbono. La huella de carbono de las empresas mide todas sus emisiones de gases de efecto invernadero y las divide en tres alcances diferentes. Emisiones de alcance 1. O emisiones directas, que son los gases que las empresas generan con equipos, vehículos, que son de su propiedad o control. Por ejemplo, emisiones de los vehículos propiedad de la empresa, o emisiones por combustión de hornos o calderas durante los procesos de producción. Incluso, emisiones causadas por fugas en sistemas de calefacción, aires acondicionados y averías. Por tanto, para reducir este tipo de emisiones directas, las empresas deben virar hacia procesos y tecnologías que sean más limpias y eficientes. Emisiones de alcance 2. Que son gases emitidos de forma indirecta, principalmente por el consumo de energía comprada a un tercero y que la empresa ha consumido durante el desarrollo de su actividad. Para reducir estas emisiones de alcance 2, la empresa debe utilizar tecnologías para generar ella misma electricidad de fuentes renovables, o bien contratar electricidad de empresas que utilicen fuentes de energías renovables. Emisiones de alcance 3. Que hacen referencia al resto de gases emitidos de forma indirecta, por actividades que realizan terceros, ya sea otras empresas o personas, pero que en cualquier caso se generan por una decisión de la propia empresa. Por ejemplo, viajes de los empleados que no se realizan con los vehículos de la empresa, sino que se contratan a un tercero. O emisiones que generan los productos vendidos por la empresa cuando lo utilizan sus clientes. O incluso productos adquiridos a proveedores que emiten gases de efecto invernadero en sus propios procesos de producción. Para reducir estas emisiones indirectas, la empresa, pues entre otras cosas, deberá trabajar con sus proveedores para que estos reduzcan su huella de carbono. O bien rediseñar sus productos de forma que emitan menos gases de efecto invernadero. Es decir, que se produce como una especie de efecto dominó positivo entre las empresas y sus proveedores. Correcto. Que a la hora de tratar de reducir las emisiones de alcance 3 de una empresa, va a tener que trabajar con sus proveedores, que igual son empresas más pequeñas, para poder reducir las emisiones de alcance 1 de esta empresa más pequeña, que a la vez son las emisiones de alcance 3 de la empresa en cuestión de la que nos referíamos. Para resumir un poco, básicamente las emisiones de alcance 1 y 2 dependen directa y exclusivamente de las decisiones que tome cada empresa. Y además, estas empresas disponen de la información necesaria para poderlas calcular. ¿Es así, Rosé? Sí. En cambio, el cálculo de las emisiones de alcance 3 es mucho más complejo, puesto que son emisiones directas que hacen otros agentes, ya sea proveedores o clientes. Pero su estimación a la vez es básica para una toma de decisiones informada y sostenible. Y, Rosé, ¿la regulación europea obliga a las empresas a estimar estas emisiones? La regulación sobre cómo abordar la sostenibilidad es cada vez más exigente. En este sentido, hay que destacar que la regulación en Europa va a exigir a las empresas que calculen y publiquen su huella de carbono en sus informes anuales, entre otras, mucha información sobre sostenibilidad. Para el sector financiero, además, este cálculo también deberá incluir las emisiones de alcance 3 que están vinculadas a su cartera de financiación e inversión, lo que se conoce como huella financiada. Al final, el objetivo es que lleguemos a un marco de información que sea comparable entre empresas y sectores. Dicho de otro modo, de la misma forma que hoy existen estándares en el ámbito de la contabilidad, la idea es que se llegue a un marco similar con la divulgación de información sobre sostenibilidad. Esto es muy relevante porque cuanto más transparente y sólida y comparable sea la información climática de las empresas, más ayudará a inversores y otros grupos de interés a tomar decisiones más informadas y más sostenibles, por ejemplo, a la hora de comparar entre proyectos, y más se facilitará la transición energética del conjunto del tejido empresarial. Tiene todo el sentido. Las empresas no pueden reducir las emisiones o demostrar que las están reduciendo si no existe una metodología adecuada para cuantificarla. Y una vez las empresas ya tienen bien identificadas sus emisiones de gases de efecto invernadero, supongo que para poder reducirlas son necesarias muchas inversiones, ¿no, Rosé? Efectivamente, Ricard. La lucha contra el cambio climático también requiere de grandes inversiones en innovaciones técnicas, en energías renovables o en electrificación para poder descarbonizar la economía. Está previsto que parte de estas inversiones las realice el sector público, por ejemplo, a través de iniciativas como los fondos europeos Next Generation. Pero una parte muy sustancial de la inversión total necesaria deberá venir de iniciativas privadas. Y aquí el sector financiero jugará un papel importante, porque al ser el intermediario entre la inversión y el ahorro en la economía, puede facilitar la canalización de fondos hacia actividades que contribuyan a un desarrollo más sostenible y que tengan beneficios medioambientales, como son las orientadas a mejorar la eficiencia energética o la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Es un tema interesantísimo, Rosé. La verdad es que bien que hayas venido hoy y, bueno, estaríamos aquí muchísimo rato más comentando. ¿Te gustaría añadir alguna cosa antes de acabar? Creo que también es importante destacar que, más allá de las obligaciones legales, los compromisos con la lucha contra el cambio climático también tienen un papel esencial. Un ejemplo de ello es la alianza internacional Net Zero Banking Alliance, que es una iniciativa del programa de la ONU para el medioambiente, por la que más de 120 bancos de 41 países distintos e importante que representan el 40% de los activos bancarios mundiales, se han comprometido a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de su cartera de préstamos e inversión a cero en 2050 como fecha límite, en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Además de fijar objetivos intermedios e implementar planes de reducción de emisiones entre 2030 y 2050. Y importante para lograr estos objetivos, estos bancos deberán acompañar a sus clientes en su transición energética, además de integrar ellos mismos los riesgos climáticos, los físicos y de transición que hablábamos antes, en sus procesos de gestión de riesgos y en su estrategia. De nuevo, Ruzet, qué interesante. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Te volveremos a invitar, lo sabes, porque esto da para muchísimos capítulos, como la mayoría que hacemos, que nos quedamos cortos, ¿no, Ricard? Así es, así es. Hay multitud de facetas del cambio climático que no hemos ni mencionado, no hemos tenido tiempo material para tratar, como por ejemplo, uno muy importante, el impacto que tiene muy desigual en el mundo. Recordemos que los países del sur global son los que más expuestos están y más están sufriendo el calentamiento global. Y también las personas que viven en los márgenes de la sociedad, como las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres en muchos países y también otros grupos de personas excluidas. Tampoco hemos hablado de las migraciones climáticas ni del impacto que tiene el cambio climático en los distintos sectores de actividad, como puede ser el turismo o la agricultura, tan importantes en un país como España. Y también un tema que sé que a Ricard le apasiona, que es lo que pueden hacer los bancos centrales contra el cambio climático, que también tienen su voz y su voto. Así es, se habló mucho de estos temas hace un par de años con la revisión estratégica del BC. Pues dejamos aquí el cambio climático. ¿Y qué te parece, Ricard, si nos cuentas cómo le ha ido a la economía desde que hablamos hace un mes? ¿Hay algo que destacarías por encima del resto? Sin duda, lo más relevante de estas últimas semanas han sido los últimos datos de inflación, que confirman el ciclo desinflacionista y el consecuente cambio en las expectativas sobre los bancos centrales. Vamos allá. Inflación y cambios de expectativas en la política monetaria. En Cashabank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y Mundial. Escucha este y los demás episodios en nuestra página web www.cashabankresearch.com Decía, Ricard, que lo más destacable del último mes son los datos de inflación. Sí. En noviembre, la inflación de la eurozona cayó del 2,9% al 2,4%, acercándose al objetivo del BC del 2%. Además, destaca que el menor aumento de los precios se produjo de forma generalizada en todos los componentes, alimentos, energía, bienes y servicios. Y que la inflación núcleo, que suele ser más persistente, cayó del 4,2% al 3,6%. De forma parecida, en España la inflación cayó del 3,5% al 3,2% y la núcleo del 3,8% al 3,4%. Y en Estados Unidos el descenso fue menos acusado. Apenas cayó del 3,2% al 3,1% y la núcleo de hecho se mantuvo en el 4%. Sin embargo, en términos intermensuales y desestacionalizados, más de la mitad de los componentes de la cesta de consumo experimentaron caídas de precios. Caídas de precios, eso es música para mis oídos. Comentaba Ricard que la inflación de la eurozona cayó hasta el 2,4%, lo que le acerca al objetivo del Banco Central Europeo. ¿Cómo ha reaccionado el BCE? ¿Qué han hecho los bancos centrales? Empezando por Estados Unidos, si a mediados de noviembre los mercados financieros esperaban que la FED bajase los tipos de interés por primera vez en junio, ahora esperan que eso se produzca en marzo. También antes descontaban un total de tres bajadas de tipos en el conjunto de 2024, que dejarían los tipos de interés por encima del 4,5% a diciembre del año que viene. Ahora se descuentan entre 5 y 6 bajadas en el conjunto del año que viene, que dejarían los tipos de interés a finales de 2024 por debajo del 4%. En este contexto, en su reunión de diciembre, la FED cambió algo su comunicación. Explicitó que no prevé más subidas de tipos en ausencia de sorpresas y la mayoría de los miembros de la FED prevé que va a haber tres recortes de tipos en 2024. En el caso de la eurozona, el giro de expectativas ha sido similar. Los mercados en noviembre pensaban que la primera baja del BCE sería en junio, con un total de tres bajadas en 2024, y ahora se espera que la primera bajada sea en abril, con un total de hasta seis bajadas en el conjunto 2024, que dejarían el tipo depo en el 2,5% a finales del año que viene. Sin embargo, el BCE, a diferencia de la FED, trató en su reunión de diciembre de moderar este giro de expectativas y recordó que mantendrá los tipos de interés elevados por bastante tiempo. Así que, según estas nuevas expectativas, podríamos dar por finalizado el Hire for Longer, del que hemos hablado durante muchos capítulos de este podcast, o sea que tampoco ha sido tan longer. Bueno, yo no daría por finalizado todavía este mantra de los bancos centrales del Hire for Longer. Primero, se tiene que confirmar la continuidad del proceso desinflacionista. Pensamos que este va a ser el caso, que la inflación va a seguir descendiendo, pero puede haber baches en el camino o una mayor persistencia de la inflación núcleo. De ser así, el BC y la FED podrían mostrarse menos agresivos en sus bajadas de tipos. Segundo, que se inician las bajadas de tipos no quiere decir que los tipos vayan a ser bajos. Un depo al 2,5% en diciembre de 2024 no es un nivel bajo para los estándares a los que el BC nos tiene acostumbrados los últimos años. Además, en el promedio de 2024, según las expectativas actuales, el tipo depo estaría en promedio en torno al 3,2%, lo que es un tipo de interés algo elevado para los estándares históricos. Muy bien, Ricardo. Seguiremos, como siempre, atentos a los bancos centrales y a los mercados financieros para ver cómo van siguiendo estos tipos de interés y también la inflación. Para acabar, ¿sabes qué nos gusta? Dar noticias positivas siempre que podemos y para ello hemos recuperado el editorial de este mes del informe mensual de Casabank Reset de nuestro director de Economía Española, Uriola Spax. En el editorial hace balance de 2023 y compara las previsiones que teníamos para la economía española a principios de año frente a lo que ha acabado sucediendo. Si en enero se esperaba que el PIB de España creciera un pobre 1%, ahora sabemos que habrá crecido más del doble, un 2,3%, lo que significa un mejor desempeño de la actividad económica, que se explica sobre todo por la caída de los precios energéticos. Así, si para 2024 las previsiones no acaban de ser las más halagüeñas del mundo, con un crecimiento del PIB del 1,3% y siempre mencionas la incertidumbre y los riesgos que rodean todas estas cifras, Uriol dice que no todos los riesgos que rodean el escenario tienen por qué ser negativos. Es decir, que si los bancos centrales bajan más de lo esperado los tipos de interés por una menor inflación, las actuales previsiones sobre el PIB o el mercado laboral podrían quedarse cortas de nuevo y dentro de un año podríamos volver a estar haciendo un balance positivo. Acabamos con una nota alegre, pues, algo que siempre has de agradecer y más en estas fichas navideñas y nos despedimos aquí de todos nuestros allentes con nuestros mejores deseos para estas navidades y para el año que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Patricia y Rosé! Y hasta el año que viene. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com ¡Feliz Navidad! Gracias.